Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a aprender un montón de colores y vehículos. Y para eso vamos a necesitar a dos de nuestros amigos. A ver, a ver, a ver, a quién elegimos. Vamos a ver, vamos a elegir a... ¡Cocoyo! ¡Sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo quiero aprender un montón! ¡Muy bien! Pues tenemos a Pocoyo y vamos a elegir por aquí, a ver, a ver... ¡Peppa! ¡Bien! ¡Yo, yo, yo! ¡Venga! Pues vamos a aprender vehículos y colores. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Bueno chicos, ¿estáis preparados? ¡Cocoyo, Peppa! ¡Vamos a por el primer vehículo! Las ruedas del autobús ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan. Las ruedas del autobús ruedan por toda la ciudad. Chicos, ¿sabéis qué vehículo es este? ¿Sí? ¿Vosotros lo sabéis, amiguitos? ¡Sí, es un autobús! ¡Un autobús escolar! ¡De color... de color amarillo! ¡En inglés, yellow! ¡Pepe! ¡Nos vamos al cole! ¡Oh, mirad! ¡El autobús se abre para ir al cole! ¿Quién entrará? ¡Oh, pero si es Susy Sip! ¡Mirad, mirad! Entra Susy Sip. Por aquí viene... ¡Peppa! ¡Y aquí... ¡Cándica! ¡El autobús se lleva a nuestros amigos al colegio! ¡Mirad! ¡Zoe Zebra! ¡Emily Elefant! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, pero si es Danny Dog! ¡Hola, Danny Dog! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Danny Dog también entra al autobús! ¡Y por último... ¡George! ¡Autobús! ¡Pepe! ¡Autobús de color amarillo! ¡Nos vamos al autobús! ¡Las ruedas del autobús ruedan! ¡Ruedan y ruedan! ¿Qué tal, Pocoyo? ¿Peppa? ¿Lo habíais adivinado? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos al siguiente vehículo! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Suena una sirena! ¿Sabéis qué vehículo es este? ¡Oh, sí, sí! ¡Es una ambulancia! ¡Pero parece que hay alguien dentro! ¡Oh, parece que van a buscar a alguien! ¡Alguien se ha hecho daño! ¡Corre, ambulancia! ¡Venga! ¡A salvar a quien se ha hecho daño! ¿Sabéis de qué color es? Aquí tenemos color blanco, una franja amarilla, naranja, amarilla y blanca ¡Corre, ambulancia! ¡Alguien tenéis que ir a ayudar! ¿A quién tendrán que ayudar, chicos? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Oh, sí! ¡Son los pijamás! ¡Necesitan ayuda! ¡Tranquilos, chicos! ¡Ya está aquí la ambulancia! ¿Qué os ha pasado? ¡Buita, Buita! ¡Buita ha tenido un accidente! ¡Oh, pobrecita! ¡Es verdad! ¡Le falta un brazo y la capa! ¡Tranquilos! ¡Pijamás! ¡Aquí viene la ambulancia! ¡Para salvaros! ¡Vamos a curar a Buita! ¡Sí, tranquila, Buita! ¡Nosotros te salvaremos! ¡Cógela! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Van a curar a Buita! ¡La van a poner dentro de la ambulancia! Esperemos que Buita se cure pronto ¡Ya está! ¡Ya está, chicos! ¡A ver! ¡Ya hemos curado a Buita! ¡Oh, muy bien! ¡Mirad! ¡Buita ya tiene brazo y capa! ¡Muchas gracias, chicos de la ambulancia! ¡Gracias, gracias! ¡Muy bien! Bueno, pues ahora ya sabemos ¡Otro vehículo! ¡Ambulancia! ¿Estáis preparados, Pocoyo, Pepa, para el siguiente vehículo? ¡Sí, sí, sí! ¡Pues vamos allá! ¡Un barquito de cáscara de nuez! ¡Oh, mirad! ¿Sabéis qué es? ¡Sí, va por el mar! ¡Es un barco! ¡Es un barco! ¡Y el barco es de color rojo y color naranja! ¿Quién va a subir en este barco? ¡Vamos a verlo! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Tenemos que ir a Bahía Aventura! ¡Oh, mirad! ¡Pero sí es Ryder! ¡Hola, Ryder! ¡Hola, chicos! ¡Venga, vamos a subir al barco! ¡Mirad! ¡Está Ryder por aquí! ¡Y a ver quién más va a venir! ¡Oh, el perro policía! ¡Chase! ¡Guau, guau! Aquí tenemos a Chase Aquí a Marshall Por aquí viene... ¡Rabel a toda máquina! Y aquí nuestra perrita voladora... ¡Sky! También está... ¡Rocky! Y por último... ¡Zuma! ¡Venga, chicos! ¡Todos al barco! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Esperarme! ¡Esperarme! ¡Que yo también quiero ir! ¡Oh, pero si es el Capitán Turbo! ¡Claro que sí, Capitán Turbo! ¡Por aquí hay un huequecito para ti! ¡Sí, sí! ¡Bueno, chicos! ¡Aquí va el Capitán Turbo! ¡Barco! ¡Barco! ¡Venga, Pepa! ¡Poco yo! ¡Vamos a por el siguiente vehículo! ¡Momento! ¡Vampirina! ¡Y su amiga Poppy! ¿Qué hacéis aquí? ¡Estamos esperando el coche! ¿Un coche? ¡Ah! ¡Ya sé cuál es el siguiente vehículo! ¡Mira, mira, mira! ¡Un coche! ¡Y es un coche precioso! ¡Mirad cuántos corazones! ¡Un coche blanco lleno de corazones rojos! ¡Qué bonito, Vampirina! ¡Venga, pues vamos! ¡Sí, nos vamos! ¡Mira, mira! ¡Vampirina y su amiga van en coche! ¡Hasta luego, chicas! ¡Hasta luego! ¡Vámonos, Poppy! ¡Vámonos, Vampi! ¡Pip, pip! Chicos, para saber el próximo vehículo, tenéis que mirar arriba. ¿Arriba? ¡Sí, sí! ¡Mirad qué viene por arriba! ¡Un avión! ¡Guau! ¡Qué avión más bonito! ¡Un superchulis! ¡Sí, es de color azul! ¡Y aquí, de color rojo! ¡Avión! ¿Quién va a subir a este avión tan bonito? ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Jet! ¡Vamos al avión! ¡Pero si es Callu! ¡Hola, Callu! ¡Hola! ¡Vamos, vamos! ¿Quién has dicho que va a subir contigo? ¡Jet! 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 ¡Pero, pero, Jet! ¡Oh, sí, Jet! ¡De los Top Wings! ¡Pero si tú ya eres un avión, Jet! ¡Sí, pero es que me canso mucho! ¡Prefiero ir dentro de otro avión! ¡Onda, chicos! ¡Un avión pequeñito dentro de otro avión! ¡El avión va por el aire! ¡Chicos! ¡Hasta luego! ¡Avión! ¡Allá va! ¡Oh, oh! ¡Parece que el siguiente vehículo también lleva sirena! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver cuál es! ¡Oh, mirad! ¡Es un coche de policía! ¡Qué chuli! ¡Mirad qué chulo! ¡A ver! ¡Oh! ¡El coche es de color negro! ¡Y aquí tiene una franja de color gris! ¡Y parece que están buscando a alguien! ¡Chicos! ¿Estáis buscando a alguien? ¡Sí, sí! ¡Tenemos que ponernos en la cárcel! ¡Oh, en la cárcel! ¡A ver, a ver! ¿A quién van a buscar? ¡No, no, no, no! ¡No nos atraparéis! ¡Oh, mirad! ¡Si son los malos malísimos! ¡Joker! ¡El Romeo de los pijamás! ¡Os vamos a atrapar! ¡Mirad, chicos! ¡Parece que la policía está a punto de actuar! ¡Y coger a los malos malísimos! ¡No os mováis! ¡Joker Romeo! ¡Ya sois nuestros! ¡No! ¡No! ¡Vais a ir directitos a la cárcel! ¡Ven aquí, Romeo! ¡Oh, oh! ¡Me parece que se los llevan a la cárcel! ¡Mmm! ¡Eso por portaros mal! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahí va el coche de policía! ¡Ahí va el coche de policía! ¡Choco yo! ¡Peppa! ¿Sabíais que habían tantos vehículos? ¡No! ¡Hay un montón! ¡Pues esperar que todavía queda alguno más! ¡Mirad! ¡Quién viene por aquí! ¡Pero si es el tren Chuchú! ¡Chicos! ¡Un tren! ¡Mirad qué chuli! ¡El tren va por las vías del tren! ¿Y quién lleva? ¡Mirad! ¡Pero si es! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Lady Bug! ¡Y Cat Noir! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos en tren! ¡Ya veo ya! A ver este tren tan bonito, con forma de perrito ¡Qué chulada! Es un tren blanco y aquí tiene unas manchitas de color marrón ¡Qué chuli! Bueno, chicos os dejamos que os vayáis a dar una vueltecita ¡Sí! ¡Vámonos, Cat Noir! ¡Vámonos, Lady Bug! ¡Adiós! ¡Tres! ¡Adiós! Y por último, chicos ¿Sabéis qué vehículo tenemos aquí? ¿Vosotros lo sabéis, amiguitos? ¡Sí! ¡Es un camión de bomberos! ¡Este camión de bomberos es de color, de color rojo! ¡En inglés red! Y vamos a montarlo porque lleva un remolque súper chuli para llevar otro tipo de vehículo que es un helicóptero se engancha por aquí ¡Y ahí va! ¡Nuestro vehículo de bomberos! ¡Con helicóptero incluido! Peppa, Pocoyo, ¿os ha gustado aprender vehículos y colores? Sí, 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 ha sido súper chuli ¿Qué vehículos ha gustado más? A mí, a mí me ha gustado más el autobús Pues a mí el avión Muy bien, chicos, ¿y a vosotros, amiguitos? ¿Qué vehículos ha gustado más? Dejádnoslo en comentarios Y si os ha gustado el vídeo, darle un like Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos Nos vemos en la próxima aventura ¡Un besito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!